¿Cómo es tu relación? En este medio, mi querido Toyo, ¿hay amigos? Sí, mira... ¿Tú en Azteca tienes amigos que chicas a comer? Sí, sí, sí. ¿A teques a echar una esquiada? Ya ahorita cada quien va agarrando sus familias, ¿no? Pero cuando éramos más chavos, salí muchas veces. Tuvimos nuestras épocas de salir a echar relajo también, de salir de antro. Martinoli es mi gran amigo. Yo con Martinoli me la he pasado muy bien, he viajado muchísimo. ¿Cómo es Martinoli? Fuera del micrófono. Martinoli tiene un corazón enorme, es entrañable, es un tipo que va de frente, es un tipo que si algo no le gusta te lo dice, con un sentido del humor fantástico. ¿Es de humor negro? Sí, es de humor negro, pero además se burla de sí mismo, cuenta muy buenas anécdotas, muy buen storyteller. Sí, aguanta vara, aguanta vara, sí, ¿cómo no? No hablo en la tele, si lo has cuenta. No, entre nosotros. Que va a ser algo, empiezan a chingar. ¿Aguanta? Sí, también aguanta, ¿cómo no? Luis García. Pero te la regresa. ¿Cómo es Luis García? También, el doctor está toda madre. Yo me lo he pasado súper bien con el doctor. ¿No? Sí, 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 doctor es muy simpático, muy risueño, es muy respetuoso también. O sea, no cruza ciertas líneas también. Yo tuve una amistad muy grande con él y me equivoqué en una ocasión que me metí en algo que no me tenía que haber metido, que no vale la pena que lo diga. Sí, ya. Porque no se me hace que esté padre. Me equivoqué y le ofrecí una disculpa, la aceptó, disculpa aceptada, ya no fue lo mismo. Claro. Y entonces esa relación se acabó y creo que él guarda mucho también ese rollo y yo por más que le digo hasta públicamente, le digo, perdóname, cabrón, ya te dije, me equivoqué, perdón. Pues sí. Entonces tú que eres el embajador, ¿eh? Voy a ver si puedo, voy a ver si puedo ahí allanar el camino. Sague, todos esos compañeros. Saguito, hombre. Esa toda madre es saguito, tipazo. Yo he tenido la fortuna de tener muy buenos compañeros. Y como no somos un grupo muy grande, nos hemos ido reduciendo y pues la mayoría llevamos muchos, muchos años juntos. Yo con Martín Oli crecí en la redacción. Crecimos juntos. Somos de la misma edad, del mismo año. Luis, ¿cuántos tiene Luis? No, Luis es del 67. Ah, entonces Luis tiene 50 y algo. Sí, es del 67, si no me equivoco. O del 69, Luis, del 69. Y Campos del 66. Por ahí andan.